¿Qué bonito verdad? Todo lo que vemos ahora es producto de una íntima relación con Dios y sobre todo de una vida llena de esperanzas. Señor, te damos gracias porque podemos decirte nuestros hijos son el fruto a la vez de tu vida y de nuestra vida, de tu amor creador y nuestro amor de padres. Dios los llenó de alegría al mandarles a su primogénita Leticia Vargas Miranda un 12 de enero del año 2005 y tres años después, el Señor quiso enviarles una parejita a Estefano Vargas Miranda. Al rededor de sus padres, el señor Roger Vargas Maita y su señor esposa, la señora Melba Miranda Castillo emocionados pero también muy satisfechos puesto que hoy ponen a sus hijos dentro del sacramento de iniciación que comúnmente lo llamamos el bautismo. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que estuvieron presentes dando su apoyo y sobre todo su compañía en la iglesia Señor de la Soledad. Como podemos ver, está toda la familia, los amigos y sobre todo también los padrinos a quien más adelante vamos a agradecer y vamos a hacerles una mención muy especial. momentos en la cual el padre Sebastián unge la cabeza tanto de la pequeña Leticia y ahora del pequeño Estefano. Una vez ya culminado el acto de protocolo sacramental, damos paso a las felicitaciones y podemos ver a la familia en su conjunto, a los amigos, a todos los invitados que definitivamente es muy importante en esta ocasión tan importante para la familia. Muy bien, ahora nos vamos directamente al lugar en el cual se podrá expresar toda la felicidad, la reunión, podremos conversar, podremos hacer gozar y el lugar reservado para tal magnífica vocación es el salón de recepciones del Cuca Ventana. Este pues será el lugar que acogerá a toda la familia, a los amigos y a todos los invitados en general que hoy van a estar presentes en esta reunión familiar, en esta reunión tan importante donde nuestros dos pequeños, Leticia y Estefano, estarán jugando al cansancio, estarán conversando con cada una de la familia y de los amigos, pero también con sus padrinos. Presentamos en esta ocasión a los padrinos de Leticia, al señor Pedro Aquino Aro, Vanessa Ortega Vargas, a ellos el agradecimiento muy especial por tomarse esta gracia de poder ser uno de los guías y emprendedores fundamentales de la vida de la pequeña Leticia. De la misma forma, queremos agradecer a los padrinos de Estefano, al señor Luis Ortega Moreno y a la señora Mary Vargas Mayla. A ambos también con un agradecimiento muy especial, gracias por hacer posible esta reunión, gracias por hacer sentir a Estefano, una persona muy importante, ya que desde hoy, él formará parte de nuestras vidas y parte de una historia muy hermosa que se escribe en el libro. En estos momentos estamos presentando el brindis de honor, el brindis en el cual participan los parinos, los papás, que ya ustedes muy bien lo conocen, y toda la familia, como pueden ver, que se aúna a esta celebración bautismal, hoy a favor de Leticia y también de Estefano. Llegó el momento de poder darle gusto al corazón, porque barriga llena el corazón con té. Ahí está, es el amor sucesivo de parte de la familia. Momento también propicio ya para poder entrar en calor, de poder bailar con toda la familia. Todos vamos a apreciar el bautismo suegó dentro de la total normalidad. Un buen comportamiento de parte de toda la familia y de todos los invitados, lo cual definitivamente nosotros nos lleva también un deber de agradecimiento a todos ustedes. Hoy la familia ha querido reunirse para poder dar este apoyo y para poder estar hoy con estos dos pequeñitos que hoy definitivamente se están robando toda la fiesta, Leticia y Estefano. Cada quien con sus propios sueños, cada quien con sus propias ideas, cada quien con sus propios anhelos, cada quien con sus propios padrinos. Todo se está desarrollando como ustedes están viendo, todo está saliendo muy bien. Gracias a todos ustedes también que se han hecho presentes con la familia en esta ocasión, que al menos siempre es importante un apoyo moral antes que un apoyo físico. Gracias por lo pronto, por estar con la familia Vargas Miranda. Este recuerdo está exclusivamente creado para todos ustedes y para todos aquellos quienes hacen lo posible para que esta familia siga creciendo.